Yo soy una alumna de Access, de Ibiza, y os voy a hablar de mi experiencia en el IELTS Test. Mis clases fueron con Andrea, todo fue muy fácil, la organización, todo lo que me ayudó a llevar a cabo el examen fue algo que me ha ayudado mucho. De hecho, he pasado el IELTS Test, he entrado en mi universidad en Londres y pasado mañana me voy, así que os recomiendo venir. Si necesitáis ayuda en exámenes o preparaciones para cualquier cosa en inglés o lo que necesitéis, Access es una escuela a la cual os recomiendo ir al 100%.